Vamos a probar esta mascarilla de... pues dice que es una mascarilla peel off y que tiene destellos glitter, como le quieras llamar. Y a su vez vamos a estar probando esta brochita que es de silicón. Todas estas dos cositas las compré con mis amigos de Cosméticos y Abanicos Miguelito que se encuentran en calle Guatemala número 65 local A en el centro de la ciudad de México. En mi Instagram ya saben que en historias destacadas esta su numero de whatsapp para que se comuniquen con ellos. Esta costó 20 pesos y la mascarilla es 39. Esta es de silicón y tiene como piedritas aquí adentro. No la puede abrir en la mañana que la voy al baño en el centro de esta uña y me duele el dedo. Bueno, esta es la mascarilla. La voy a poner en la nariz porque sí tengo algunos puntillos blancos, negros en la robilla y en la frente. Oh, viene tapada. Esta viene tapada. Espero que ahorita que la destape no salga volando. ¡Ah! Lo sabía. Lo sabía que iba a salir así, pero tiene estrellitas. ¡Miren! No la alcanzan a ver. Tiene estrellitas. Bueno, me voy a poner esa que está saliendo. Apagué la luz para que puedan ver cuántas estrellitas el glitter tiene. La voy a dejar seca. No tiene... ¡Ah! De 15 a 25 minutos. Y ahorita vengo. Pues ya pasaron como 20 minutos y ya la siento seca y súper dura. Bueno, aquí como que todavía está un poquito húmeda. Voy a esperar unos minutos más. Voy a empezar a quitar el de la nariz en lo que la barbilla se seca. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Hasta me lloraron mis ojitos. Oigan, pues ya me quité lo de la nariz y me quedaron algunos aquí como salidos. Y vean... ¡Ay! No se ven. Me los limpié con una espatulita que tengo aquí. Y se salieron todos. No se ven, pero guácala, pero vean. ¡Oh! Pues ya me los retiré. La verdad me súper encantó porque me dejó como los puntitos afuera. Y yo me los retiré con la espatulita y me sacó...